Y no sé, que estás en el mar, que extraño te viento, me hace gruderte. Y tú vamos a ver esto, y contigo te interrumpes. Y queriendo, donde te hagas lo que ves. Con el desafío, en mi soledad, con el soledad. Y con mi soledad, 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 con mi soledad. Hay que ver, hay que ver a tu fe, que me obliga a cantar, a cantar, a cantar. En la nación, en tiempo de correr, tu bolsito chico, no me puede hablar. Tu bolsito chico, no me puede hablar. Gracias, muchas gracias. Fuertes aplausos, ahí está la conversación. En tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Continuamos con más de la música de el dúo 2. Recuerden que mañana, invitarles, a partir de las 10 de la mañana, visita a la Negrita, a la Reina de Los Ángeles, la Arquidiócesis de San José. Eucaristía a las 10 de la mañana. Luego, a las 6 de la tarde, Eucaristía, presidida por el nuncio apostólico. Y luego, se presentará la rondalla a bomberos de Costa Rica, en esta tarima, luego de las, de la Eucaristía, de las 6 de la tarde. Continuamos con la interpretación del dúo 2. Y por supuesto, también, pues, hemos compartido bastante música, recuerdo música muy bonita, pero, por supuesto, también, ellos traen semitas, porque estamos a los pies de la Negrita, ¿verdad? Estamos a los pies de la Reina de Los Ángeles. Así que ellos también nos van a interpretar, en este momento, el Ave María, en la voz del dúo 2. Es verdad que hace tiempo que dejé un vuelo vivo, de llevarme rosa roja a muerte. Es verdad que tu nombre no lo dijo desde niño, cuando me dio la palabra, yo necesito que me ayude y me ayude en lo que sigo. ¡Ave María! ¡Ven, llame! ¡Ave María! ¡Ven, llame! Tú sabes que yo me quiero, y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, ave María, ave María. Ave María, escúchame, ave María. Soy mía, la robaba por las noches para ti. Recuerda las, aquellos días que yo estaba de rodilla. Mis amigos se veían, mis amigos se veían, se veían. Ave María, escúchame, ave María. 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 de Dios, que mi corazón saldrá de los ojos reales, Señor, que me ayude y me ayude a seguir en paz, en medio de la tormenta. Por este bebé, por este gran tormenta, me espera atrás que cuando no puedas seguir, bajo tu mundo en mi pedazo, este llor que ha pasado, en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras, por las veces que intentaste, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena de tristeza, viejo duro y cierto esperar, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. En medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. el último temita el último temita que nos queda de esta presentación quisiera invitarle a don Jorge que se acerque por acá para hacer la entrega de este Builder de Conocimiento en agradecimiento por haber estado con nosotros acá esta noche compartiendo dentro de estas actividades la novena en honor a nuestra señora de los Ángeles con este aplauso de verdad de todos ustedes hemos disfrutado una presentación bastante, bastante bonita de verdad muy bien por parte de nuestros amigos del dúo 2 que nos han acompañado esta noche y ellos ya terminando su presentación con el tema la ventanita que es el tema con el que cerramos la actividad de el día de hoy recuerde mañana luego de la tanto caricia de las 6 de la tarde la rondalla Bomberos de Costa Rica se presentará en esta tarima así que la invitación para que también mañana se dejen llegar por acá para que disfruten de la presentación del día de mañana sábado si Dios lo permite muchísimas gracias a los muchachos del dúo 2 con este tema la ventanita cerramos la actividad de la noche de hoy por supuesto agradeciéndole a todos ustedes su presencia invitándoles para que continúen participando de las actividades culturales de la novela en honor a Nuestra Señora de los Ángeles queremos darles las gracias el dúo 2 les da las gracias porque una noche fría ventosa y hasta con agua a veces se han quedado con nosotros gracias de corazón y gracias por los aplausos porque de eso vivimos los artistas que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga y el tema se dice así desde que se desvanece la ventanita de amor se despertó desde que se desvanece la ventanita de amor se despertó desde que se desvanece la ventanita de amor se despertó es toda la torrena y nos juegas con corazón y alabando esta pena cuando el tiempo se despertó es toda la torrena y el amor no se despertó la ventanita de amor y el camino es el motivo y que nos vemos siempre contigo esta hora con la nación de un niño nos juegas con corazón y alabando esta pena cuando el tiempo se despertó en la torrena ¡Ya! 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 ¡Gracias! Bueno, yo sí El formato de Big Band es muy versátil Aparte de los estudios formales Los estudios académicos También estamos disponibles para fiestas Para bodas Para eventos especiales Como este evento tan lindo aquí en Cartago Vamos a brindarles una Una obra famosa Que no conocen, seguro Es una obra grabada por el gran cantante Frank Sinatra Que se llama Granada 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 I'm falling under your spell But if you could speak What a fascinating tale You could tell Of an age The world has long forgotten Of an age That breathes a silent magic In Brunei